En conferencia de prensa brindada la mañana de este martes 28 de agosto, la compañera María José Corea, titular del Marena y la compañera Sumaya Castillo, codirectora del INAFOR, dieron a conocer los resultados de las acciones realizadas durante la semana. Como ministerio llevamos a cabo diferentes acciones, siempre promoviendo la protección de los recursos naturales, nuestra biodiversidad, en los diferentes municipios de nuestro país, donde contamos con la participación de 1.260 protagonistas, entre los cuales trabajamos siempre la mano con el movimiento ambientalista guardabarranco, juventud sandinista, técnico, estudiantes y productores de diferentes zonas. En el municipio del cual la semana pasada logramos capacitar a 34 protagonistas sobre lo que es el tema hábitat en la salud genética del jaguar. Al concluir la capacitación con estos protagonistas, estos asumieron un rol importante que tenía que ver con varios acuerdos, dentro de los cuales estaba promover la elaboración de un boletín sobre la importancia del jaguar y divulgar a nivel comunitario y centros educativos, así como también las partes turísticas, lo que es el objetivo de crear una visión de conservación y aumentar y mejorar la conexión del corredor biológico. Se realizó también en el municipio La Sabana un intercambio de experiencia con 44 guías turísticos, de las cuales 29 son mujeres, siempre con el fin de promover nuestras riquezas naturales en el área protegida del Monumento Nacional del Cañón de Somoto y la Laguna La Bruja. Capacitaciones, intercambios de experiencias, jornadas de reforestación y exportaciones de resina son parte de las actividades realizadas por el buen gobierno a través del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Marena, y el Instituto Nacional Forestal, INAFOR, para garantizar la protección y conservación de la madre tierra. Hemos logrado la fecha mayor dinámica en el tema de los ingresos forestales. Eso es muy importante porque significa que hay movimiento, los usuarios están comercializando su madera, los usuarios están aprovechando, están ejecutando sus permisos de aprovechamiento que a través de la institución y sus distintos mecanismos a través del sistema de trazabilidad ha autorizado en lo que va del año. Hemos logrado el registro de más de ocho permisos de aprovechamiento, entre ellos tenemos un permiso para aprovechamiento de resina que está estimado en más de 12.000 kilogramos de resina. Esto significa que todo este producto va con destino a Vietnam siempre de las comunidades del municipio de Huaspán. Para el gobierno sandinista, cuidar el medio ambiente es una de sus principales prioridades. Es por ello que se promueve la educación ambiental desde las escuelas, las comunidades y los barrios a través de actividades que permiten crear conciencia ambiental desde depositar la basura en su lugar hasta sembrar un árbol. Estas actividades se realizan en alianzas con las familias protagonistas, el Ministerio de Educación, Ejército de Nicaragua, Movimiento Ambientalista Guardabarranco y las alcaldías municipales. Oficina de Comunicación, Marena.